El área de operación y mantenimiento empezó sus labores desde el año 2010, cuando se cumplía la etapa de preconstrucción de la doble calzada, y su tarea ha sido la de prestar servicios viales que garanticen la seguridad de los usuarios del sector 2 de la Ruta del Sol. Empezamos con la operación y el mantenimiento de la concesión, para esto empezamos a operar los peajes, también empezamos a hacer los programas de intervención prioritaria sobre el pavimento. La concesionaria también cuenta con servicios conexos básicos como grúa, carrotaller, ambulancia, policía de carreteras, servicios de inspección y el centro de control operacional CCO. La cual recuperamos con el fin de que nuestros usuarios tuvieran una vía de la mejor calidad posible, con una buena señalización horizontal y vertical, y que no tuvieran contratiempos con huecos y fisuras. Estos servicios son gratuitos y se prestan las 24 horas del día durante los 365 días del año. Es así como se ha bajado la cifra, más o menos en un 25-30% en nuestro corredor, que es un corredor muy largo de más de 528 kilómetros de longitud. Para el 2015 se tiene planeado implementar el sistema inteligente de tránsito, que garantiza la comodidad y la seguridad de los usuarios que transitan por la carretera. Vamos a tener cámaras sobre el corredor vial, vamos a tener también nuestras áreas de servicio. Ya implementamos la de Morrison, posteriormente iremos implementando una al lado de cada peaje. Son cinco años de la concesión, cinco años construyendo la obra vial más importante de Colombia. ¡Cumplimos! ¡Cinco años cumplimos!